El propósito del COVID se ha detectado que un tercio de los pacientes con COVID tienen problemas renales. De acuerdo a la Sociedad Argentina de Nefrología, 3 de cada 10 pacientes con COVID sufre también problemas renales. Los pacientes críticos que tienen justamente infección por COVID, sobre todo los pacientes que requieren asistencia respiratoria mecánica, tienen una alta probabilidad de desarrollar insuficiencia renal aguda y que ello conlleva también la necesidad de diálisis. Los mecanismos por los cuales el COVID, la justamente insuficiencia renal, son varios. Uno es la propia complejidad. Un paciente crítico, como es un paciente que está en cuidados críticos y en terapia intensiva, es un paciente que va a desarrollar o tiene alta probabilidad de desarrollar insuficiencia renal aguda. Esto lo vemos para otras patologías también. Debido a la pandemia, además, muchos pacientes dejaron de hacerse controles y chequeos necesarios. El pedido a las autoridades provinciales nuestros de la sociedad es que, por favor, los pacientes puedan ser vacunados, completar todas sus vacunas. Y con respecto también a estos pacientes, los que no han ingresado a diálisis, que no dejen de hacer los controles, acudan, hagan la consulta, que hagan la consulta, no dejen de hacerla a pesar de la pandemia. Es solamente un análisis de laboratorio, un control, o sea, no exige un alto riesgo de exposición. Y, por otro lado, bueno, esperemos que haya en algún momento un programa de salud renal. Así, la mejor cura para los problemas renales es la detección a tiempo y el control constante y periódico.